La verdad no me gusta esta etapa del programa. No la entiendo y no me gusta. ¿No te gustó nada lo que pasó? No, sí, no. ¿Sabés qué? Con Luisa me saco el raconte a mil sombreros. No existo. Estuvo lindísimo lo que hicieron, pero como que mucho voto hacia el otro, no sé qué onda. No, y bueno, bueno, está bien. Es apreciación personal de cada uno de los jurados. A mí personalmente me gustó mucho Luisa como cantó. ¿Eso ya, viste, uno tampoco puede elegir por el jurado? Está bien con el jurado. La mejor con ellos, ellos son jurados. La apreciación de cada uno, a algunos les gustó, a casi todos les gustó. Y aparte del jurado, les gustó más la pareja de Luisa. Me da la sensación como que sienten ustedes, como que no fue tan valorado lo que hicieron ustedes, algo así. Puede ser, puede ser. En general, por ahí a veces, yo personalmente, yo te hago orifo si entes a veces que estamos un poquito... Poco valorado ahí, un poco vapuleado, un poco golpeado, siempre un poquito castigado, pero bueno, no pasa nada. Estamos para poner el pecho y para superarse todo el tiempo. Ensayamos como todo el mundo, hacemos todo como todo el mundo. Nos sacrificamos, ensayamos por Zoom, que es muy difícil. Sin micro, sin micrófono, sin nada, sin audio. Entonces, te rompes la voz antes de tus galas. Es bien jodido, como para todos. No hay ninguna preferencia diferente para nosotros. Pero acá estamos, para llevar música y alegría, en esta época fea que estamos viviendo.